Con el fin de coordinar acciones tendientes a agilizar el proyecto de conexión costera entre las ciudades de Yanquihu y Puerto Varas, los alcaldes de ambas ciudades se reunieron en la ciudad de Las Rosas. El alcalde, Álvaro Berger, señaló que el objetivo de la cita es coordinar acciones y así terminar con la postergación que ha tenido el tema. Esta es una noticia importante, que sabemos que viene el compromiso ministerial de la presidenta Michelle Bachelet, que también está instalado para que tengamos hoy día esta ruta, pero también nosotros queremos, junto con el alcalde de Yanquihu, agilizar este proceso. Por lo tanto, vamos a estar viajando lo más probable la próxima semana para invitar al ministro a que podamos generar los presupuestos correspondientes para que comencemos a pavimentar el próximo año. Esto claramente viene a brindar hoy día, no es una comodidad desde el punto de vista del tránsito, sino que claramente también es un atractivo turístico que lo invito hoy día a crecer mucho más como Cuenca del Lago y hacerlo de todas maneras un atractivo especial. Por otro lado, un proyecto de un particular que lo consideramos muy interesante y que lo hemos abrazado en conjunto con el alcalde de Yanquihu, porque sentimos hoy día que también es una nueva posibilidad, un nuevo circuito turístico, sustentable, que permite ir creciendo Portobara y a Yanquihu y a las comunas de la Cuenca del Lago en términos de armonía, que es justamente un bus que transitaría por sobre lo que es la línea férrea. Nos invita claramente que hoy día tengamos también las conversaciones correspondientes con la gente de EFE en Santiago a propósito de ofrecer estos proyectos. Por su parte, Fernando Vázquez, alcalde de Yanquihu, manifestó que este proyecto es esencial para el desarrollo de la comuna que dirige. El proyecto de conectividad que nosotros lo manifestamos plenamente, lo que hemos dicho públicamente, falta la conectividad por el lago entre la comuna de Yanquihu y Portobara. En eso estamos trabajando fuertemente ya para poder intervenir y ya el compromiso del Ministro de Obras Públicas de poder intervenir 1,4 kilómetros de costanera en el sector Llanza, nuestra comuna, y que va a dejar justamente la posibilidad de emplazar esta conectividad de Yanquihu y Portobara a través de la periferia del lago. Y en ese sentido, como dice el colega, vamos a hacer toda la gestión y vamos a obligar toda nuestra fuerza, nuestra energía, para poner en la mesa esta gran posibilidad y que permita una conexión en torno a todo el lago de Yanquihu a través de nuestras cuatro comunas, hablo de Puerto Octay, de Futillar, Yanquihu y Portobara, incluidos en ciertos lugares como Ensenada y otros más, y eso va a significar justamente lo que se está hablando hace mucho tiempo, que es la posibilidad de definir como desarrollo turístico, como punto de desarrollo turístico a nivel nacional, la cuenca del lago de Yanquihu. En la oportunidad también expuso José Antonio Paso, empresario de Portobara, que plantea la implementación de un tren bimodal turístico entre las cuatro ciudades de la cuenca del lago. Bueno, el proyecto es un bus carril, en definitiva el proyecto en su integridad son seis buses carriles, que estarían circulando y integrarían de alguna manera sustentable todo lo que es las comunas de la cuenca del lago, que serían Puerto Obara, Yanquihu, Futillar, Puerto Octay, incluyendo fundamentalmente la ciudad de Pellín, la comunidad de Pellín y la localidad de Pellín, donde hemos visto el producto de todo este estudio de manejo del asunto dentro del estudio del proyecto, que aportaría un tema absolutamente increíble a este proyecto, un punto de vista social. Esto sería una ruta absolutamente de seis minibuses con este sistema Air Railroad, un sistema hidráulico retráctil que permite que los camiones o los buses puedan circular por las líneas férreas o por la ruta convencional. Respecto a la propuesta, Berger y Vázquez señalaron su beneplácito y comprometieron gestiones para concretar la idea, para la cual señalan que van a solicitar conversar con la empresa de parrocarriles para contribuir al desarrollo de este proyecto y también con los demás alcaldes de la cuenca para así sumar fuerzas.